Somos Comando Tech Hoy te voy a enseñar la segunda parte de los trucos y secretos para multiplicar tus ventas en el Marketplace de Facebook Y si aún no has visto la primera parte, te dejo el video aquí arriba Como nos hemos dado cuenta, hay personas que están buscando este producto por la talla Es muy importante saber la talla, por eso estas tallas también tenemos que colocarlas aquí en la imagen Para eso nuevamente volvamos a Canva, vamos aquí a la opción que dice texto Y aquí vamos a colocar la palabra lista Y por ejemplo vamos a utilizar esta, lo jalamos, voy a borrar esto, lo selecciono, lo borro Y aquí coloco la palabra talla Y vamos a colocar aquí las tallas que me aparecieron en las búsquedas del Marketplace 34, 38, 40 y 42 La palabra talla la vamos a seleccionar Y vamos a reducir su tamaño a un tamaño de 21 por ejemplo No Lo vamos a dejar en este tamaño, 32 Y ahora lo vamos a poner a un costado para que se vea mucho mejor Y listo, nuevamente lo descargamos Volvemos al Marketplace Esta foto la vamos a borrar Y vamos a subir la nueva foto Esta con las tallas Entonces de esta manera llama más la atención Sea cual sea tu producto, tú tienes que colocar la información que sea más relevante en tu imagen Pero tampoco líneas esta imagen de texto Aquí estoy colocando un poco de texto Pero también la imagen para que puedan apreciar el producto Y ahora nos vamos a la opción que dice precio Como te mencioné anteriormente Si por ejemplo el precio de estos jeans es de 50 soles En lugar de que tú aquí coloques 50 soles Trata de colocarle un poco más Por ejemplo yo le voy a colocar 55 soles Porque me llama más la atención comprar 2 jeans Porque si compro 2 jeans Según este precio yo me estoy ahorrando 10 soles Y esa es una promoción Yo te recomiendo que lo vendas de esta manera No estarías perdiendo dinero Podrías ganar un poco más E incluso tener la opción de poder ofrecer un descuento Si es que quieren solo una unidad O si no los usuarios más van a desear comprar 2 jeans Lo cual te conviene Ah y por cierto En cuanto a lo que son precios Los precios tienen que terminar en un número impar Que sea 5, 7 o 9 Psicológicamente da la percepción De que el precio es mucho menor de lo que realmente es Ahora pasemos a categoría Ubiquemos nuestro producto en la categoría más adecuada posible Para este producto si tenemos una categoría exacta Por ejemplo es ropa y calzado para hombre En estado Bueno si tu producto es nuevo Le colocas nuevo En marca Es muy importante que coloques la marca Por cierto la marca también deberías colocarla en el título El tamaño En lo que son jeans Podrías colocar simplemente la talla Pero lo vamos a dejar así vacío Y ahora en descripción Aquí es muy importante Que también te tomes tu tiempo Y que coloques toda la información posible de tu producto De esa manera el cliente va a estar más informado Y va a tener más confianza en poder comprar tu producto Por ejemplo Lo que podrías colocar primero es la promoción Le ponemos promoción 2x1 a 99 soles Y abajo una unidad a 55 soles Y después lo vamos a separar con subguiones Ahora tenemos que colocar la forma de envío En este caso yo le voy a colocar que el delivery es gratis Y por cierto si no estás haciendo delivery Te recomiendo que inmediatamente empieces a ofrecer tus productos Con la opción de delivery Sin importar la ciudad en la que te encuentres Seguramente va a haber varias empresas Que ofrecen este servicio Con tarifas muy económicas O incluso tú mismo podrías hacerlo Los costos son realmente bajos Y de todas maneras ese costo Tú lo puedes agregar al precio de tu producto Para que no afecte tus ganancias También podrías colocarle costo de envío Digamos 5 soles Pero que diferente suena Que te digan que el delivery es gratis Y también vamos a ponerle la opción Que envías a provincias Envío a provincia Por la empresa X Le voy a poner La forma de pago Pago en efectivo contra entrega Si aceptas tarjetas También pon en tarjetas O según la opción que tú tengas Lo dividimos Y aquí abajo tenemos que colocar Un llamado a la acción Aquí es importante que tú le des Una orden a tu cliente Le vas a colocar Escríbenos al WhatsApp El hecho de que tú le des una orden Aumenta la probabilidad De que el cliente haga Lo que tú le has pedido Entonces colocamos la palabra Escríbenos al WhatsApp Y colocamos nuestro número Pero si es que no lo sabes Cuando tú colocas un número de contacto En el Marketplace Facebook lo bloquea Y ese número no se puede ver Pero yo te doy una solución Vas a colocar un número de celular Con símbolos o emojis Para eso nuevamente voy a la página De los emojis Y en la parte de abajo Tenemos la opción de números Simplemente copias los números De tu celular Para el ejemplo voy a seleccionar estos Y los vamos a copiar Volvemos al Marketplace Y lo vamos a pegar Perfecto De esta manera Facebook no va a bloquear Nuestro número de celular Y lo vamos a dividir nuevamente Y aquí abajo vamos a colocar Descripción del producto Estoy tratando de ser Muy ordenado posible Para que el cliente pueda Entender toda esta información Y aquí en descripción Por favor Tienes que ser muy detallado En colocar toda la información Referente a tu producto Como por ejemplo La marca El material Las tallas Los colores Todo lo que tú creas Importante para que el cliente Se decida Ah Y antes de pasar Al siguiente punto Es importante que Aquí En el llamado a la acción Los redirijas Al Whatsapp Porque el Whatsapp Tiene varias herramientas Como por ejemplo Catálogos Que te permiten Vender O coordinar tus pedidos De manera más fácil Si es que tú deseas Que también haga Un tutorial Sobre Whatsapp Para negocios Coméntalo aquí abajo Si veo que tú Lo estás pidiendo Entonces vamos a hacer Ese tutorial Y te lo voy a dejar Aquí arriba Ahora Pasemos a la siguiente opción Que dice Etiquetas Las etiquetas Son muy importantes Para que puedas Aparecerle A los usuarios Que te están buscando También te lo tengo Que explicar A más detalle Vamos al Marketplace Las etiquetas Son las palabras Que el cliente Va a utilizar Para buscar Un determinado producto En el ejemplo anterior Yo utilicé Las palabras Gym para hombre Entonces Esta podría ser Una etiqueta Que podríamos utilizar Para que nuestra publicación Se le muestre A esta persona Entonces Hagamos eso Vamos a copiar esto Y lo vamos a poner Aquí en etiquetas Solo podemos usar 20 etiquetas Y tenemos que Utilizarlas Todas De esa manera Aumentamos la probabilidad De aparecerle A más personas Entonces colocamos Jeans Para hombre Aprovechemos Las sugerencias Que nos da El buscador Del Marketplace También hay personas Que buscan Jeans Para hombres Con S Vamos a colocar Jeans Para hombres Y por ejemplo Hay también Quienes buscan Jeans Para hombres De moda Entonces Lo agregamos Jeans Para hombres De moda También podemos Utilizar Jeans Para hombres Baratos Jeans Para hombres Baratos No vamos a utilizar La que dice Jeans Para hombre Por mayor Porque para este ejemplo Nosotros no vendemos Por mayor Si es que si vendes Por mayor Puedes agregarle Esas etiquetas Y presionamos Espacio Para que nos aparezcan Más sugerencias Por ejemplo Nos aparece Jeans Para hombre Talla grande Colocamos Jeans Para hombre Talla grande Agreguemos la palabra Talla Y vamos a agregar Estas tallas Lo agregas solamente Si es que vendes Esas tallas Jeans Para hombre Talla 40 Jeans Para hombre Talla 40 Talla 38 Jeans Para hombre Talla 38 Jeans Para hombre Talla 38 Jeans Para hombre Talla 34 Y jeans Para hombre Talla 42 Y jeans Para hombre Talla 42 Si tú tienes Si tú tienes Más tallas Puedes agregarlo Ahora vamos a Seguir buscando Más sugerencias Solamente vamos a Colocar la palabra Jeans Por ejemplo Agreguemos la Etiqueta Jeans Hombre Hay quienes buscan Solamente con esas Palabras Jeans Hombre También podemos agregarle La palabra Jeans Hombres También he visto Que lo buscan Como pitillo Jeans Hombre Pitillos Por ejemplo Tú puedes pensar Muchas más Jeans Hombre Pitillo Jeans Hombre Pitillo Vamos a borrar esto A ver qué más nos aparece A ver Provemos con la palabra Hombres Bueno Hay personas que Directamente ya lo ponen Así Jeans Hombre Y la talla 44 Jeans Hombre 44 Le voy a colocar Jeans Hombre 44 Jeans Hombre Jeans Hombre 48 48 Puedes colocar Más tallas Acuérdate que también Hay quien lo busca Jeans Barón Y algunos usan la palabra Jeans Barón Semi Pitillo Pero le vamos a colocar Jeans Barón Y aquí le agregamos Jeans Barón Semi Pitillo A ver qué más hay Hay quienes buscan Jeans Barón Nuevos Pongamos Jeans Barón Nuevo Hasta el momento tenemos 17 etiquetas Todavía nos faltan Vamos a seguir buscando Jeans Barones Hay quienes buscan Jeans Barones Seguramente hay quien busca Pantalón Jeans Mira Hay quien busca Pantalón Jeans Pero tratemos de ser Más específico En esta publicación Solo estamos vendiendo Para hombres Pantalón Jeans Hombre Vamos a utilizar Es Pantalón Jeans Hombre Aunque también hay quien escribe la palabra Jeans Sin una S al final Pantalón Jeans Hombre O incluso Podemos mejor Como tenemos solamente 20 etiquetas Colocar la palabra Jeans Hombre Y ya llegamos a las 20 etiquetas Como máximo Tratemos de que sean Las mejores Posibles Ahora En ubicación En mi caso Me está poniendo Me está poniendo el nombre De la ciudad Donde me encuentro Pero Normalmente me muestra Un distrito De mi ciudad Es decir Una parte De mi ciudad En este caso Podría ser Caima Arequipa Perú Y seguramente Y seguramente a ti En ubicación Te va a poner El distrito De tu ciudad Y lo que yo te sugiero Es que vas a ponerle El nombre De tu ciudad Porque Si te fijas Cuando una persona Hace una búsqueda Lo que Facebook hace Es mostrarle Los resultados Que estén Más cerca A donde ese usuario Se encuentra Y en este caso Si él se encuentra En el distrito De Caima Que es una parte De la ciudad Como yo estoy En otra parte De la ciudad Mi publicación No le va a aparecer A esa persona Por tanto Aquí en ubicación Vas a cambiarlo Y vas a ponerle El nombre De tu ciudad Para que le aparezcas A una mayor cantidad De personas En disponibilidad Simplemente Lo dejamos como está Publicar Como disponible Ahora Nos aparece la opción De publicar En más lugares Aquí Facebook Nos da la opción De que podamos Compartir esta publicación En estos grupos A los que yo me uní Anteriormente Pero Por favor No se te ocurra Compartir esta publicación En grupos Porque lo único Que vas a conseguir Es que lo vean Menos personas ¿Por qué? Porque Cuando tú compartes En estos grupos Lo va a ver Gran cantidad de gente Pero corres el riesgo De que una de esas personas Si ve mucho Tu publicación Lo que va a hacer Es reportarlo Como spam Y cuando una publicación Es reportada Como spam Facebook Reduce el alcance Es decir Que lo van a ver Menos personas Por ende Tienes menos probabilidad De venderlo Por eso En esta parte Tú simplemente Le vas a dar A publicar Y no quiero que compartas Esta publicación Porque tú vas a conseguir Clientes De manera orgánica Sin hacer Más nada Tú ya subiste Tu producto Al marketplace Y cuando las personas Hagan una búsqueda Que sea referente A tu producto Tú le vas a aparecer Y como has seguido Todos los pasos Que yo te he indicado Estos usuarios Van a hacer clic En tu publicación Y no necesitas Pagarle a Facebook No necesitas compartir Simplemente Déjalos ahí En el marketplace Bueno Por ahora Nuestra publicación Está pasando Una revisión Y quiero aprovechar Para mencionarte Que las publicaciones En el marketplace Se tienen que renovar Cada 7 días Simplemente Vas a hacer clic Aquí En esta opción Que dice Renovar Después De 7 días Porque Pasados los 7 días Facebook No es que va a eliminar Tu publicación Simplemente Es que va a reducir Un poco El alcance Es decir Que lo van a ver Menos personas Por eso Cada 7 días Tu tienes que hacer clic Aquí Donde dice Renovar Nada más Solamente eso Ahora Vamos a actualizar La página Para ver si ya Aprobaron nuestra Publicación Perfecto Ya aprobaron Nuestra publicación Ahora Tenemos que pasar La prueba de fuego A ver si Todo lo que te he mencionado Funciona Para eso Vamos a ir Al marketplace Estos son los resultados Que me mostraban Cuando yo buscaba Jeans para hombres Entonces Si yo coloco Nuevamente la palabra Jeans Para hombres Me debería Aparecer Mi publicación Entonces Vamos a ver Perfecto Entonces Si funciona En este caso Me está apareciendo Aquí en la primera Posición Y te das cuenta Que capta Más la atención Que cualquiera De estas imágenes Y si en tu caso Tu publicación Aparece Más abajo No te preocupes Con el tiempo Vas a subir A la parte de arriba Dependiendo Si seguiste Los pasos Que yo te indiqué Ahora Lo que tienes que hacer Es compartir Este video Para que podamos Ayudar A más personas Tienes que darle Like Para que yo Sepa Que este video Te está ayudando Y tienes que Suscribirte Aquí Si quieres ver Más de este Contenido Ah Y por cierto Te voy a dejar Otro video aquí Que seguramente También te va a ayudar Gracias Gracias